Hola, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues os traigo, como habéis visto en el título, un unboxing del día de la madre. Qué bueno, muy frágil, mirad que bien viene esta caja. Mi hijo parece ser que lo compró por Wallapop. Y mirad al abrir la caja, es que no os puedo alejar más. Estoy aquí en el estudio con la tarjetita, ¿veis? Qué chulo. Y luego en este lado de la caja, mirad así, mirad. Qué chulada. Cuando plantas cosas bonitas crecen cosas todavía mejores. Muy guay. Bueno, pues, a ver, os voy a enseñar así un poquito que se ve. La tarjetita de esta chica es esta, de RM Detalles Suculentas. www.detallessuculentas.com. Esta es su tarjetita que viene. Trae su teléfono, sus redes sociales y demás. Bueno, por si os interesa. El contacto con ella por Wallapop. Y bueno, pues mirad cómo viene. Viene súper bien empaquetadito todo. Mirad. Muy bien. Hasta trae rilla, rilla por un lado, por el otro. ¿El otro? No, por un ladito para rellenar. Bueno, voy sacando de aquí y os voy a enseñar. Os voy enseñando. Voy a hacer un santo cristo aquí. Madre mía. Pero bueno, tengo el tapete aquí de las manualidades. Hoy lo voy a hacer aquí porque en el invernadero pues está, estamos arreglándolo. Ya os lo enseñaré. Y bueno, vamos a empezar por aquí. Trae paja. Y bueno, un montón de bien colocaditos. Gracias por ser mi mamá, tequiaro me pone. Uy. Bueno, pues como sabe que me gustan tanto las plantitas, las suculentas, pues ando mirando por Wallapop. Bueno, pues por pantalla os iré dejando los nombres. Esta tiene, ya lo veréis, ahora al final vamos a trasplantarlas. Y esta tiene unos cuantos ejitos, eh. Ya lo veréis. Bueno, mirad, tenemos esta. Se cae la tierra a montones. Tiene un hijuelo bastante grande por aquí. ¿Podéis verlo? ¡Guau! Ya viene un poco etiolado el hijuelo porque, claro, sale de abajo. Madre mía. Bueno, pues mirad la siguiente, qué grande. Es enorme, variegada. Esta es Echeveria Mocha, variegada. Es esta. ¡Guau! ¡Qué bonita! Y viene con varios hijuelitos. Dos, cuatro y cinco. Preciosa, eh. Preciosa. Mirad, esta es la Madiva carunculada. Tiene carúnculas. Se le ven algunas carúnculas. Una por aquí, otra por aquí. Parece que en las nuevas hojitas no trae carúnculas, pero suele pasar. Mirad qué carúncula grande tiene aquí. Suele pasar. Espero que... parece que aquí ya trae alguna. Bueno, la iremos viendo. Está llena de tierra. Porque ya os digo, por mucho que le pongamos y no le den la vuelta, bueno, en el transporte le dan la vuelta. Bueno, mirad. Vienen todas así, con el papelito este. Pero claro, lo estoy quitando en la caja porque mirad la de tierra que cae. Entonces, que me caiga ahí. Mirad esta. Por pantalla os estará saliendo la que es. Esta es una colorata sin duda. Sin duda es la colorata linsallana. Echeveria colorata linsallana. Muy bonita. No sé si está enfocando. Bueno, pero a continuación las vais a ver el trasplante. Y ella le ha regalado esta. Mirad qué bonita. Viene llena de tierra. Bueno, pues se me paró la grabación. Decía que este es un regalo que le mandó a ella. La Echeveria Ebony. Pone regalo. Echeveria Ebony. No sé si se ve. Es que ahora está saliendo el sol, precisamente. Que llevamos todo el día así. Bueno, pues ya todas plantaditas. Tenemos aquí la mocha variegada. Mirad qué chula quedó en esa macetita. Bueno, ahí la madiba carunculada. Que me encanta. Me encanta. Preciosa. Aquí tenemos la Echeveria Quiroi. Aquí en este Buda. Mirad la macetita. Qué chula. Es una Echeveria híbrida. Y tiene unos hijuelos por ahí abajo. Muy chulos. Tiene varios. Esta es la Echeveria Brown Rose. Como veréis ahí. En las macetitas que me regaló mi hijo. Esa y esta. Y una grandota que aún no plantea. Y luego este es el regalito que eligió mi hijo. Las que eligió mi hijo. Que os enseñé en el unboxing. Y bueno, pues esta es la Colorata Linsayana. Esta. Esta es la rosa de Francia. Este es un Agaboides que me regaló. Bueno, que le regaló. Esta es una Echeveria Fly Cloth. Esta es la Echeveria Agaboides Ebony. Que también vino de regalo en el otro pedido. Esta es la Pink Dea. Esta es la Egret. Que trae varios hijuelitos. Y esta es la Echeveria San Luis. Bueno, pues ya veis como quedaron plantaditas. Muy chulas. Y bueno, pues si me seguís en Instagram. Ahí voy actualizando. Como van creciendo. Os invito a ir por allá también. A seguirme. Pues nada. Espero que os sirva el vídeo. Y que os haya gustado. Nada más. Chao. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!